Es importante que la comunidad en Colombia sean estudiantes, maestros, padres, madres de familia y empresarios conozcan el trabajo científico sobre fauna y flora en Colombia para que entre todos construyamos soluciones a los problemas a los que se está enfrentando la biodiversidad en nuestro país. Considero que uno de los aspectos más importantes fue haber conocido a personas y a distintas perspectivas que tenemos para ayudar a conservar la diversidad en nuestro país.